Hola que tal amigos, hoy te vamos a mostrar como hacer estos preciosos centros de mesa y para esto vas a necesitar esta madera que usualmente viene de 6 pies, esta es de 3 cuartos por 3 cuartos las vas a cortar, para las medidas chequea la cajita de información por favor también vas a necesitar clavos, lijas, esta tablita que ya la cortamos de 6x6, un lápiz, una cinta para medir opcional, pintura del color que tu prefieras, una vela, alambre y estas hojitas que yo he encontrado en la tienda Maicos todo lo demás lo encuentras en la tienda Hondipo vas a utilizar esta como tu base, ya que esta es para la parte de arriba vas a acomodarlas bien, para que quede bien centrado, bien acomodado puedes utilizar estas pinzas para apoyarte una vez que ya las tienes acomodadas, simplemente acomodas tu madera y las clavas estas dos, así te vas a ir por los otros lados también una vez que ya las clavaste por los lados la vas a voltear y la vas a clavar y más o menos te queda algo así una vez que ya los juntaste los pintaste, te queda más o menos así ahora le vamos a poner nuestras hojitas verdes y nuestra vela tu puedes utilizar flores naturales si tu prefieres más o menos nos quedan así puedes utilizar dos en una mesa o una, esto es al gusto también puedes utilizar flores naturales y esto les da un toque más diferente puedes utilizar el color, el tamaño que tu prefieras ¿Qué te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!